Estamos con Anaí, que es una de las voceras de las más de 6.000 familias que hay aquí, que ya han sido desalojadas por estos 1.500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, respeten la prórroga de 180 días, dicen los carteles aquí a tu espalda, Anaí. Contale a la gente qué es lo que están sintiendo, de qué manera fue el desalojo. Bueno, la verdad estamos las familias totalmente alarmadas con esta situación. Se está produciendo un desalojo totalmente violento. Están las topadoras arrasando con nuestras casas. No nos han permitido sacar nuestras pertenencias. Somos todas familias pobres, que nos ha costado un montón construir estas viviendas. Nos cuesta un montón las cosas que tenemos adentro. Entendemos que no hay ningún tipo de garantía que nos permita pensar que este desalojo se está produciendo en un marco de derechos. Y estamos pidiendo que por favor se acerque alguien del municipio, alguien de la provincia a dialogar con las familias. Porque también hay un tema, ¿no? Es decir, vamos a contar a la gente que aquellos que están siendo desalojados en estos momentos también tienen que ser censados. No se sabe en realidad cuánta gente hay. Sí, exactamente. Una de las cosas que nos parece primordial en este momento es poder registrar a todas las familias que estamos acá. Somos miles de familias que en este momento quedamos en situación de calle. Después de cuatro meses estamos viviendo acá. Y en ese sentido entendemos que la única forma de poder empezar a pensar una solución para esto es que alguien se acerque y poder pensar quiénes estamos acá, cuántas familias, hay muchos niños. Anaí, ¿la causa del desalojo ustedes la justifican con estas bandas narcos? Nosotros entendemos que sí. Hoy al mediodía hubo una prórroga dictada por un juez que dictaminó que nosotros teníamos 180 días en las que intimaba al gobierno de la provincia, al gobierno del municipio, a establecer un diálogo con las familias y a resolver, porque había garantías de que esto se resolviera de otra forma. Los dueños querían vender, las familias queríamos comprar. Hasta ese momento no se había producido ninguna acción concreta y el juez entendía que eso se tenía que producir.